¡Buenas tardes a todos! Bueno, un tiempo, una temperatura bastante baja, unas inmediaciones de la capital y en prácticamente todo el territorio nacional. Muy bienvenidos, un placer enorme que estén allí con nosotros en este programa especial, Fuego Sagrado Finalistas. A ver, a ver, a ver. Soy alegre, trato siempre de ayudar, me preocupo por el otro, me emociono, me emociono fácil. Yo qué sé, ¿por qué? Nada. Cuando te escuchás, desde el primer momento, cuando empezás a nombrar a la familia, ya empieza una emoción. Y sí, sos vos. ¿Qué sentís? Mire, es orgullo, orgullo de la familia que tengo. Tengo hijos, nietos, compañeros, hermanos, cuñadas, sobrinas. En la vida uno, material puede tener mucho o poco, pero la familia es la familia. Ese es un blanco. Llevás esas cábalas, ¿no? Y ellos, acá están representados mis hijos. Se me fue papá. Y acá, en la tava, una tava. ¡Festeje! Atenti, señora. Seguí emocionándote, seguí llorando y sobre todo cuando hay familia en el medio. Seguí emocionándote, seguí llorando y sobre todo cuando hay familia en el medio. No seas malo, no seas malo. Mari, Antoine, ¿están ahí? ¡Hola! ¡No! ¡Jabibi, mamá! Seguimos en vivo. Todo esto es en vivo. Esto va en inglés. ¡We love you! ¡We love you! Thanks, Chiu, yo y Mari, for your help. ¡I am so proud of you! Hilden Druls, Uruguay. ¡Jabibi, mamá! The Jew, The News, Restaurant Off. Pero es increíble porque, la verdad, no lo esperaba. Increíble. Un pedazo de mi vida. Kiff Conn. Ella me dice, estamos muy bien. ¿Y vos? Como el culo. I am thank you for the channel. Tiene dos de mamá. Bueno, está diciendo gracias a Canal 12 por tenerla a Manuel. Cuidado con los alcahuetes. ¿Es el cuchillo? Tengo acá. ¿Puedo? Sí, claro. No sé qué pasa. Tiene, tiene historia. Tiene historia, tiene energía. Sartoy. Este fue el que te regaló tu viejo. El que cocinaban ahí en esa estufa. A ti te encanta y está bien, es parte de la picana. Tu vieja también es un pilar importante para vos. Yo confieso que me estoy deprimiendo un poco. Hay personas que dejan una huella. Sartoy. Por más que haya sido poco tiempo. Es muy triste, ¿verdad? ¿Cómo crees que está? ¿Él está contento? Muy contento. ¿Sí? ¿En serio? Yo sí. ¡Mario! Esto es amor, 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 amor y más amor. Seguís emocionándote, seguís llorando y sobre todo cuando hay familia en el medio. Hambre es poner en una lata una papa. Mi papá, que es tal vi, se fue. Como dijo un amigo, las nubes pasan, el azul queda. Vamos a unirnos, no a desunirnos. Yo me siento como una espada del gobierno. Vivian del Mitón al Baño vi de Cascarias. ¡Ay el Che Guevara! Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar Iba la revolución, chico Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar ¡Ay, el chile va!